Hey tú, presta atención y escucha esto, te servirá cuando más lo necesites. Entrena, mejora, mejora hasta que no veas tu antigua versión. Mejora hasta que digas, me daba vergüenza ser el que era antes. Entrena y esfuérzate, primero serás el raro, el aburrido, el ridículo, el soñador. Después serás el que todo sueña ser. No conozco la derrota, no le daré el lujo a mi mente de rendirme, no soy un maldito débil. No temeré, no desmayaré, no le temo a la tormenta, porque sencillamente yo soy la tormenta, un guerrero de Dios. Grábate eso en la mente y créeme que te servirá cuando estés desanimado. Tanto, Murbano. No. 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 No.